Señora, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra práctica. Hoy, mañana ya debo estar acabando. Ya vamos, miren, nos hemos quedado ya en cortar, ¿no? Y vanado ya. Todo y vanado debe ser. Hoy día debe coserse. Ya ni yo, ahorita lo voy a terminar. Yo estoy haciendo, como les dije, el Papá Noel, en vez del duende grande, ¿ya? Entonces, como les he explicado en las otras clases, la chaqueta dice dos piezas, dos piezas y se unen los costados. Esa es la ropa del duende, ¿ya? En mi caso, el saco, ¿qué pasa? Yo lo estoy haciendo abierto, adelante. Atrás solamente que se te la doble y para adelante, lo estoy haciendo, lo he cortado, como les dije, lo he cortado la parte recta, lo he cortado, pero también le he dado dos centímetros de costura por todo, por todo, por todo el contorno de los roncos, de las prendas, porque lo quiero más grande, más anchito. Entonces, miren, ya lo tengo aquí. Y la manga también la he transformado, ¿ya? Si ustedes van a hacer un Papá Noel, ¿quieren pegarlo? Entonces, me avisan para poder mandarles. Les voy a mandar de todas maneras, porque me falta mandar el vende chiquitito una piecita de la cabeza, ¿ya? Entonces, si no, no van a poder armar. Les voy a mandar, este, hoy día les voy a mandar, ahorita les voy a mandar, me estaba olvidando, para que puedan armar el vende chiquito, ¿ya? Entonces, vamos a poner el vende grande. Miren, el vende grande, ya yo de hecho, esta manga, ¿ya? Esta manga. Entonces, como les dije, ustedes, para poder armar, primero siempre se cosen los hombros. Primero empezamos por los hombros, ¿ya? Por ejemplo, acá, primero se cosen los hombros, los hombros. En este caso, los moldes que les he mandado a los duendes, cosen hombros y luego van a coser los costados, los cierran, los cierran, porque la, 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 la manga del saco va, solamente la mano se coloca y luego la mano es ya de la misma tela, ¿no? de estampada y lo cosen encima, ¿ya? Ya, por encima. Un punto, hace uno atrás, una abajo, una ruta, una ruta, una ruta y así. Así como hemos hecho el, el nieve, igual las mangas por encima, ¿ya? Entonces, en este caso, yo le he hecho una manga. Yo le he hecho una manga. Ustedes ahí pueden hacer, si quieren, también lo pueden hacer. Le he hecho una manga y lo he cosido. Mire, he cosido los hombros. He cosido los hombros, hombros. Y esta es la manga que yo he hecho. He cortado una manga en tela doble. Así, miren, en tela doble la manga. Y como ya está cosido solo los hombros, he invanado mi manga. ¿No? Esta es mi manga. Lo he hecho una manguita para que tenga recogido el hombro, ¿ya? Y en el corte que tiene de, donde van a colocar los brazos del saco, ahí lo he colocado, miren. Pero también le he dado un poco más de, de la sisa, de esta parte donde va la manga, le he bajado un centímetro a todo el contorno le he bajado. Para que sea un poquito más ancha, ¿ya? Entonces, ¿y qué he hecho? La manga la he cosido. Así, de esta forma. Esta es la manga, ¿no? Esta es la manga, miren. Lo he cosido así, ¿ya? Con el hombro ya puedo coser la manga. Ahí, así. ¿Ya? En toda esta parte. ¿Ves? Señoras, miren. Estas son las piezas, miren. Esta parte, yo y mi pieza le he dado un poquito más para abajo. Le he jalado un poquito más hacia abajo, así. ¿Ya? Si ustedes desean, ustedes le jalan un centímetro así. Bajan y así. Le dan así. Le dan la forma. Igual manera la otra pieza. ¿Ya? Las dos deben quedar acá. Ya. En el saco delantero, miren, si es acá para el duende, dice una pieza, te la doble. Ya, entonces. Y dice una pieza, te la doblada, dos piezas. Espalda. Y este es el delantero. Espalda. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ahora? En el silonco, lo van a hacer tal cual. Ustedes solo van a tener que unir las partes que quedan abiertas, los costados. Nada más. ¿Ya? Nada más. Porque las dos son tela doble. Les va a salir dos piezas nada más. Y cosas en los costados y nada más. Porque encima va a ir colocado la manga. ¿De ves? Del saquito. ¿Ya? Mire, en este caso igual, yo he hecho esto. Yo imagino, yo como lo estoy cambiando, yo ya no lo he, no le he hecho ni estas cosas. Nada. Estoy haciendo recto. Recto, recto. ¿Ya? Recto. Y la manga, yo me echo la manguita de esta forma. Miren esta manga. Aquí le he puesto tela doble. Entonces he sacado, miren, esta forma. Y esta es la pieza. Tela doble. Esta pieza. Esta la doble. Entonces, he cosido los hombros. Y toda esta parte de aquí ha entrado a esta parte de aquí. Todito, todito entrado. Lo he recogido. Pero como les dije, aquí hay que bajar un poquito más. Más, más así. Así viene y se baja más hasta acá abajo. Más abajito. ¿Ya? Porque estos están muy chiquitos. Eso es lo que he hecho acá para que venga esta manga. Y luego lo he cosido de esta forma. Ya, listo. Así como este ya. Y aparte de ustedes, ya tienen que tener preparado también colocarle aquí su, su corderito. ¿Ya? Su corderito. Para que le quede así. ¿Cómo se coloca? Ustedes solo tienen que medir el ancho del saquito. Y, miren, el largo, mejor dicho. El largo del saquito. De la manga del saquito. Y le cortan, eh, corderito. Yo lo he cortado aquí seis centímetros. Como lo voy a doblar en dos, me va a quedar tres. Acá hay tres centímetros. Y lo cosemos de esta forma. De esta forma, ¿no? Y así. Derecho con derecho. ¿Ya? Así. Acá está hilvanado, ¿no? Miren. Ahí está hilvanado. Entonces, lo cosemos a máquina. Primero esto. ¿Ya? Y luego. Y una vez que ya está cosido, recién vamos a hacer esta forma. Porque ya está hilvanado. Aquí también ya debe estar aquí el otro. Yo lo tengo ya listo. Pero todavía no le he puesto. Pero solo para mostrarles. Así. ¿Qué van a hacer ahora? Como ya está listo, ustedes agarran y hacen esta forma. Entonces agarran las dos partes. Esta parte así. Y. Y. ¿Qué van a hacer? Agarran ahí. Así. Y van a coser. Desde la punta. Desde la punta hacia abajo. Aquí, miren. Aquí se va a chocar. Y aquí termine a la manga. Pero ustedes van a seguir cosiendo el cuerpo. Y ya está. Mira ahí. Y así hacemos una costura completa. Para que ya no estemos colocando la manga. Se nos dificulta, ¿no? Entonces. Hacemos una costura recta. Y ya tampoco nos estamos colocando. Como aquí ya queda cosido. Y esto va a quedar más chiquito. Y a veces. Si esto no lo cosemos. Después un poquito cargoso para colocar. Entonces por eso yo lo coloco así abierto. Entonces ustedes van a colocar así. Ustedes lo van a ir banal. Lo cosen a máquina. Este ya tiene que coser a máquina. Y recién ya van a dar una costura recta. Hasta el final. Listo. Hasta ahí. Ya. Continuo. Listo. Miren. Listo. Este ya está hecho. Y de igual manera este de aquí. Ya la manguita. Aquí todavía me falta colocar el cordelito. Ya lo tengo acá. Acá está con mi cordelito. Esto lo voy a colocar acá. Ya. Por eso aquí lo tengo ya. Ya lo tengo listo. Ahorita agarro la máquina y lo voy a colocar. Listo. Solo les estoy mostrando. Y luego de igual manera. Voy a coser así de recto también igual. De recto. Listo. Supongamos que esto ya está cosido. Ahorita la espalda. Listo. Esto ya está cosido. ¿Sí? Ya está cosido. Este ya está cosido. Ahora. ¿Qué nos falta? Volteamos por el lado derecho. Lo volteamos al lado derecho. Todo. Lo volteamos de esta forma. Ya está cosido. Supongamos que ya está cosido. Yo les estoy mostrando nada más. Está cosido. Está cosido. Todo está cosido. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Nos falta colocar. Esto está cosido. Así nos va a quedar ya chévere. Entonces. ¿Qué nos falta colocar aquí? Nos falta colocar también. Nuestro corderito. En toda esta parte de aquí. Y la parte baja. Todo el. Todo el. El boleado. ¿Ya? Entonces miren. Igual. Yo. Yo tengo acá. Siete centímetros. ¿Ya? Por todo el largo. Yo ya. Ya tengo toda la tira. Miren. Entonces voy a empezar. A coser. Así voy a coser. De esta forma. Así porque después esto va a empezar así. Entonces voy a coser de esta forma. Lo voy a hilvanar de esta forma. De esta forma lo voy a hilvanar. Así. De acá. Así también de acá. Lo hilvano de aquí. De acá todo esto. Y. Lo coso así todito. 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 Y me vengo por acá así. Me vengo por acá. Acá ya está cosido. Y esto todito. Voy a dar la vuelta. Si me falta voy a tener que aumentar. Listo. Y esto va a ir por todo. Desde la parte delantera. Y todo el boleado de la parte de abajo. Me colocan el corderito. Listo. Y así. Ya se acaba el saquito. Y ya no vamos a tener complicaciones. Y luego. Una vez que ya está. Ya le vamos a poner su correa negra. En la cintura. Pero eso vamos a hacerlo después. Pero yo quiero que avance en eso. ¿Qué más me falta? Ahora la cabeza. Ahorita lo voy a coser. El pantalón ya lo cosí también ya. Ya tiene ya su. Miren. El pantalón igual como les dije. Ya lo cosí. Es rojo. Ya lo cosí el pantalón. Ya está. Y solamente. ¿Qué me falta acá? Colocarle. Su. Elastro. Lo he cosido y acá le he dejado. Una abertura. Una vez lo coso. Lo cierro. Voy a meterle el elástico. Y ya va a recoger. Y ya tengo el pantalón igualito. El pantalón primero he colocado. Este. El cordedito blanco. Y así he tenido una costura recta también. Igual les he explicado este pantalón. Como se coser para hacer costura recta también. Y no estar complicándonos la vida. Listo. ¿Qué más me falta? Ahora. Vamos con la cabeza. La cabeza es una tela que les he mandado. Como un disco. Este de acá. Entonces. ¿Qué van a hacer? Lo van a recoger. Lo van a recoger por todo el contorno. Es la misma medida. Y. Miren. Ya lo he recogido. Lo he recogido. Lo he recogido. Y he ido. He ido llenando. Nosotros metemos. 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 Así. Ya. El relleno. Primero. Lo recogemos. Y luego metemos. Metemos. Luego. Vamos jalando. 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 Y. Y vamos metiendo ya. Con nuestra mano. Después. Apoyando. Apoyándonos. Continúo. Miren. Ya está. Ya está ya. Ya está listo. Solamente aquí. Le voy a poner sus. Voy a hacerle el atraque. El atraque. Aquí. Como es Papá Noel. Para mía. Es Papá Noel. Pero para ustedes. Tienen que hacer el atraque. Si ustedes quieren. Se lo pueden hacer pintar. Ya les he dicho. Que siempre hay una señora. Que pinta bonito. La señora Charo. Ella pinta. Ya. Entonces. Si ustedes quieren. Lo pueden hacer pintar. Aquí hay que hacerle el atraque. Para sus dos ojitos. Luego. Su nariz. Y su boquita. ¿No? Ya. El atraque. Pero en este caso. El Papá Noel. Es bien fácil. Solamente acá voy a hacer el atraque. Para los ojos. Para los ojos. Y luego ya va a ir acá. Su barba. Su barba. Y ya. Y luego le voy a poner. Su bigote. Y así. Y sus cejitas. Que van a ser blancas. ¿No? Listo. Eso ya vamos a ir. Poco a poco avanzando. Pero así. No. Esto ya deben. Deben tenerlo así listo. Porque ya. Mañana más tardar. Tenemos que acabar. Esta carita. Todo como debe ser. Ya. Pero así debe quedarles. Mira. Está durito. No duro, duro. No está duro, duro. Este es licra. Este es licra. Si ustedes lo hacen en velour. Ya les he hecho que le den dos centímetros de ancho. Tomas. Y jalan. Jalan, 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 jalan. Tienen que jalar y rellenar. Porque el velu no estira como el licra. Ya. Entonces tienen que darle dos centímetros más. Ya. Listo. Ahora. Otra cosa. Ahora. Como a mí me ha quedado así. Se les queda a ustedes. Ustedes van a agarrar. Un. Uno de ese mismo color. Y le van a hacer. Como una tapita. Ya. Para que no se note así. Una tapita. La tengo por acá. Pero se me ha extraviado. Aquí está. Yo ya le corté su tapita. Entonces aquí le voy a poner una tapita. Así le voy a pegar. Ya. Listo. Ahí le voy a pegar. Ya. Y como acaba ahí también su gorrito. Todo. No se va a notar. Pero de todas maneras. Que quede bonito. Bueno. Listo. Así. Una tapita. Al porte de su hueco que ha quedado. Te veo. Le he dejado muy grande el huequito. Un poquito más chico. Ya bueno. Este. Ya lo hice así nomás. Porque lo estoy apurando. Listo. Y le voy a poner su tapita. Otra cosa. Y los zapatos. El duende. Los zapatos es fácil. Miren. Agarramos esta pieza. Esta otra pieza. Y. Y. Le empatamos acá. Revés con derecho. Ya. Derecho con derecho. Revés con revés. Así. Listo. Derecho con derecho. Les muestro. Ahí. Ahí. Y. Y. Esta parte de aquí. Va. Atrás. En donde dice. Talón. Va así. Va a quedar. Justo en las entradas. Y esta parte va a quedar. Así. Hacia arriba. Así. Y ya tenemos el zapato. Que les va a quedar. De esta forma. Listo. Y va a quedar el zapato. Así. De esa forma. No les va a quedar. Ya. De esta forma. Así. Esto debe quedar en las entradas. Esta parte del zapato. Talón. Que dice. Debe quedar en las entradas. Que tiene la parte de abajo. Y la parte de encima. Es la parte más pequeña. Que ya llega hacia arriba. Así. Listo. Y ya tenemos ahí el zapato. Ya. Listo. Esto. Esto tiene que ir acá en las esquinitas. Así. Y ya tenemos el zapato. Listo. Para poder ya cambiar. ¿Qué más me falta? Ya todo he cortado. Miren. Acá ya solo me falta rellenar. Relleno. Luego circular. Circular. Estas son las piernas. Estas son las manitos de mi duende. ¿No? Las manitos. Digo. Del duende. Y ahora va a ser para mi papá Noel. ¿Qué más tengo? Estas. Estas son las manguitas. De la ropita del papá Noel pequeñito. Su cuerpo del papá Noel pequeñito. Del duende pequeño mejor dicho. Y aquí tengo su carita. Ah ya. Como les dije. Esta es la carita del duende pequeño. Ya. Esta parte no les he mandado. Esta parte no les he mandado. Son dos piezas. Se unen. Y el circulaba para atrás. Esto les voy a mandar. Ya. Más ratito les mando. Y cortan. Esto es rápido. Y listo. ¿Qué más nos está faltando? Creo que nada más. Hay los bracitos que yo voy a hacer. Voy a hacer creo un nieve. Ya por eso que lo estoy haciendo blanco. La carita y los bracitos. Con su ropita por nieve. Ya un poco que esto vamos a hacer. Listo. Hasta ahí nomás señores. Este. Voy a ir avanzando. Y ya si es posible les mando más. Pero ya estamos avanzando. El martes terminamos todo. Ya. Listo. Gracias.